Muy buenos días a todos y todas. Como Centro de Innovación de Envases y Embalajes de la Universidad de Santiago de Chile, damos la más cordial bienvenida a cada una y uno de ustedes a esta nueva sesión del ciclo de webinar de LAVE en Chile. El día de hoy nos reunimos a escuchar a nuestra investigadora del centro, señora Jimena Valenzuela, quien nos hablará acerca de los requerimientos legislativos en envases de alimentos. Es importante destacar el currículum de Jimena Valenzuela, precisar que ella es ingeniero de alimentos por la Universidad de Santiago de Chile. Además es máster en tecnología de alimentos por la misma casa de estudios. Actualmente, Jimena Valenzuela es jefe de laboratorio de nuestra área de servicio en LAVE en Chile, cargo que ocupa desde el año 2000. Adicionalmente, Jimena Valenzuela es profesora del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de Chile, realizando distintas actividades docentes en las asignaturas asociadas a las carreras de Tecnología de Alimentos e Ingeniería de Alimentos. Respecto a su área de investigación, destaca su participación en diversos proyectos de investigación, aportando su valiosa experiencia adquirida por los años que se ha desarrollado y se ha desenvuelto en el laboratorio. Ha participado adicionalmente en una serie de publicaciones científicas, comunicaciones a congresos y patentes de invención realizadas en nuestro centro. Damos la más cordial bienvenida a Jimena Valenzuela. Hola, buenas tardes a todos. Gracias Francisco por la presentación y gracias a todos los asistentes que están hoy día en este webinar. Les voy a compartir. El tema que vamos a presentar hoy día son los requerimientos legislativos en envases para alimentos y cómo avanza nuestro país en este sentido. Esta presentación surge de la necesidad de mantenerse actualizados en cuanto a los temas de inocuidad alimentaria y por ende del envase. Actualmente, hoy más que nunca, la industria de alimentos, junta con la del packaging, busca normativos internacionales para garantizar la inocuidad y la seguridad de los alimentos a través de toda la cadena de producción. En este sentido, la legislación internacional, ya sea Unión Europea, Estados Unidos o el Mercosur, poseen instrumentos regulatorios que garanticen la inocuidad de los materiales destinados a estar en contacto con alimentos. En este sentido, la Unión Europea posee reglamentos y directivas que están asociados a los materiales de un contacto con alimentos. El reglamento que rige este cumplimiento es el 1935 del 2004, el cual da las directrices generales para los distintos materiales, así como también establece criterios a través de un reglamento de buenas prácticas de fabricación de estos materiales. Este reglamento 1935 establece el marco general para los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Estos materiales no deben liberar componentes a los alimentos en niveles que resulten perjudiciales para la salud. Dentro de este objetivo general está también que no modifiquen la composición en cuanto a olor o sabor en los alimentos que sean de manera inaceptable. Este reglamento establece requisitos de cumplimiento. Dentro de ello están las buenas prácticas de fabricación, las cuales se encuentran documentadas en el reglamento 20-23 del 2006 para objetos destinados a entrar en contacto con alimentos con alimentos. Otro requisito que establece este reglamento es la declaración de conformidad. Este es un documento escrito que garantiza que ese material cumple con las exigencias establecidas. A su vez, esta declaración debe venir acompañada de documentación apropiada que demuestre tal conformidad en caso de que las autoridades las requieran. También establece criterios de trazabilidad para los materiales y objetos, en general, todos los materiales, que deben garantizar durante todas las fases, en caso de haber algún producto defectuoso, este pueda ser retirado y además establecer las responsabilidades correspondientes durante todas las fases de producción. Además, este reglamento establece medidas específicas que garanticen la inocuidad, como por ejemplo el etiquetado o otras medidas dependiendo de los materiales que se utilicen. Este reglamento tiene por alcance 17 materiales que pueden estar en contacto con alimentos. Algunos de ellos tienen un reglamento o una directiva asociada específica para ese material. En el caso de los materiales plásticos, el reglamento que rige estas ordenanzas es el 10 del 2011. Paralelamente, la industria de alimentos junto con la del packaging se han sumado para buscar normativa internacional que permita garantizar la inocuidad, las buenas prácticas y también la trazabilidad que nos piden las regulaciones. Por ejemplo, la norma ISO 22.000 es un sistema de gestión de seguridad alimentaria que establece puntos críticos durante toda la cadena productiva de manera de buscar peligros que puedan estar asociados a la inocuidad. Dentro de esta norma establece para los envases dos partes que están relacionadas con la gestión de compra de los materiales así como la fabricación de estos envases. ¿Qué pudiera afectar la inocuidad por parte del envase? Existen peligros o riesgos asociados, por ejemplo, biológicos a microorganismos como bacterias, hongos, hoy en día los virus, que puedan venir en el envase y causar algún deterioro en el alimento. También pueden haber peligros físicos como, por ejemplo, sustancias no añadidas intencionalmente, partículas que han estado presentes durante el proceso y que pudieran haber estado sin haberlo querido. También están los riesgos químicos asociados al material en sí, ya el proceso de fabricación y todos los componentes químicos con los cuales fue fabricado y también la garantía de que ese alimento se mantenga en condiciones seguras durante toda la vida útil del alimento. También la certificación BRC da garantía y es aceptada como requisito reglamentario para validar la seguridad de los alimentos. Este reglamento 10 del 2011 es relativo a todo material en contacto con alimentos, destinado a estar en contacto porque en realidad la mayoría de los ensayos se hacen previo al uso. Este tiene como ámbito de aplicación todos los materiales plásticos, los materiales multicapa, los materiales compuestos que tengan algún objeto o parte que sea de plástico, también algunos materiales compuestos de recubrimientos, perdón, o que en alguna parte tenga una componente plástica. Este reglamento incluye lista de sustancias autorizadas, con sus respectivas restricciones. Este es un conjunto de sustancias que están autorizadas para el uso. No hay listas no autorizadas, es decir, compuestos que no puedan estar, solo están los que se pueden utilizar. Originalmente el reglamento contiene más de 800 sustancias, las cuales han ido incorporándose nuevas sustancias hasta el año 2019, que es la última actualización. También el reglamento incluye límites para la migración global, para la migración específica y la cantidad máxima. Para dar cumplimiento a lo anterior, también incluye los análisis de migración, que son ensayos de simulación, en los cuales están la metodología analítica, en las normas UNE 1186 para la migración global, y en la 13.130 lo relativo a la migración específica. Todo lo anterior tiene que estar documentado en la declaración de conformidad, que es un documento escrito que nos permite dar cuenta del cumplimiento de todo lo anterior. Para que un material plástico tenga aptitud para estar en contacto con el alimento y por ende cumplir con la legislación, deben de realizarse ensayos, tanto de migración global como de migración específica. El ensayo de migración global y por ende después límite de migración global, da cuenta de la inercia que hay entre el material y ese alimento. En cambio, el límite de migración específica es un principio de seguridad de las sustancias que están reguladas. Para todos los materiales, hemos de realizar ensayos de migración específica de metales, por ejemplo. Hay siete o actualmente ocho metales que están restringidos y también las aminas aromáticas. Esto es para todos los materiales plásticos. En cambio, hay un grupo de materiales plásticos que ya sea por el polímero o por la sustancia que sea añadido, requieren de ciertas restricciones o límites de migración específica particulares. Por ejemplo, el monotilenglicol, el dietilenglicol y el ácido terestánico están regulados para el material de pieta. El bisfenol A, para el caso del policarbonato, y los talatos están regulados, que son varios talatos, dependiendo del plastificante que se utilice. Lo anterior está asociado a estos conceptos que vamos a ver. ¿Qué se entiende por migración global? Esta es una cuantificación de todos los componentes no volátiles que están presentes en el material y que pueden ser transferidos al alimento. Esto se realiza en condiciones simuladas, depende el alimento en cuestión. El límite de migración específica da cuenta de la cantidad de una sustancia que presenta interés, ya sea por ocasionar problemas toxicológicos o por aportar algún sabor o olor extraño al alimento. También está la cantidad máxima, que la regulación la abrevia como CM. Esta es la cantidad de un componente que puede estar presente en el alimento que potencialmente pudiera salir. Esta cuantificación obedece a saber el cuánto hay y el que potencialmente salga va a depender del alimento que tenga y también de las condiciones de tiempo y temperatura de contacto. En vista de la necesidad analítica de la industria del packaging y de alimento, el Centro de Innovación LAVE en Chile pone a disposición de las empresas los ensayos de migración global y específica. Los que quieran revisarlo pueden visitar la página web donde se encuentra el detalle de todos los ensayos que se realizan. Este reglamento ha sufrido modificaciones desde el 2011 a la fecha. En el mismo 2011 se publicó la actualización relativa al límite de migración específica del bisphenolado. En esta actualización se restringió el uso de este compuesto específicamente en mamadera para lactantes. El límite anterior a este, la directiva anterior que es la de 2072 establecía 0.6 partes por millón y en esta actualización lo rebajó a 0.6 ppm. También se incluyeron en otro documento ese mismo año nuevas sustancias y se modificó algunos límites. Posteriormente, en el 2016, se modificó el límite de metales incluyendo el aluminio y restringiendo de 25 a 5 partes por millón en el caso del zinc. También hubo una modificación en los simulantes para frutas y hortalizas en los cuales se incluyeron las pulpas. En 2018, nuevamente se restringió el uso del bisphenol A de 0.6 se rebajó actualmente a 0.3 partes por millón. Se incluyó además este cumplimiento en barnices y recubrimientos. La última actualización del 2019 modifica las listas autorizadas en las cuales incluye nuevas sustancias y modifica algunos límites y además se aclara para el caso del simulante D1 que es para lácteos ácidos. ¿Cómo estamos en nuestro país? Actualmente, el Reglamento Sanitario de los Alimentos en el título 2, párrafo 3, artículo 126, da cuenta de la inocuidad de envases plásticos en contacto con el alimento. Haciendo referencia a tres monómeros de estireno, pluro de vinilo y acrilo de nitrilo que pudieran ser perjudiciales a aportes del material plástico. Estos tres monómeros están presentes solo en algunos materiales quedando la mayoría de los materiales plásticos sin aplicación. En base a esas carencias, el Laboratorio de Envases, la BEM, con financiamiento de CONICY, propuso un reglamento para materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con el alimento, el cual fue trabajado en base a la legislación europea, el MERCOSUR y FDA, por una mesa compuesta por empresas de alimento y empresas de materiales plásticos, el cual se basó en el reglamento 10 del 2011. Este documento fue presentado en el 2013 en el Ministerio de Salud. Posteriormente, también con el apoyo de CONICY, se presentó una nueva propuesta al Ministerio de Salud de regulación de envases plásticos post-consumo reciclados para el uso en contacto directo con alimentos. Este documento se basó en el reglamento de la Unión Europea y en una guía de la FDA que fue presentado en el 2017. ¿Cómo avanza nuestro país en este sentido? Actualmente, el Ministerio de Salud tiene un anteproyecto de reglamento para materiales y objetos destinados a estar en contacto con alimentos, junto con un reglamento de buenas prácticas de fabricación. Esto está basado en los dos reglamentos que hemos revisado de la Unión Europea y se encuentra en preparación. En cuanto a normativa, el Instituto Chileno de Normalización INN pone a disposición actualmente cinco normas que establecen la metodología analítica para realización de los ensayos de migración global. Estos, basados en la Unión Europea, fueron preparados en conjunto con el Centro de Innovación La Venchile y Achipia. Eso sería y ahora esperamos las preguntas. Muchas gracias Jimena por tu presentación. A continuación daré paso a algunas preguntas que fueron seleccionadas por los asistentes de manera, de forma previa a esta presentación. Comenzaremos con la siguiente pregunta que dice ¿los materiales reciclados deben cumplir con una legislación especial? En Chile lamentablemente no, pero a nivel internacional, los materiales, Europa por ejemplo, los materiales reciclados tienen un reglamento que hace referencia al proceso productivo que garantice que ese proceso dejaría un residuo limpio y posteriormente el tema de inocuidad al igual que un material virgen debe tener cumplimiento con el reglamento 10 que hemos revisado brevemente hoy día. Ok, otra pregunta interesante ¿con qué prioridad es necesario repetir los análisis de migración? Los ensayos de migración de acuerdo a lo que indica la legislación deben de realizarse cada vez que haya un cambio significativo en las materias primas, en la fabricación del material. Sin embargo, la declaración de conformidad es recomendable que se renueve anualmente dado que no siempre el fabricante le avisa que ha hecho un cambio. Entonces, para estar como empresa de alimento garantizar de que tiene cumplimiento se recomienda que anualmente se renueve la declaración. Ok. Otra pregunta ¿en qué caso se tiene que cumplir con la regulación del MERCOSUR? Chile es un miembro asociado del MERCOSUR, o sea, no es un miembro, es un asociado del MERCOSUR, no un miembro, por lo tanto, no tiene obligatoriedad de hacer cumplimiento con su regulación. Sin embargo, en el caso de empresas de alimento que necesiten exportar a países miembros del MERCOSUR como Brasil, Argentina, ahí en ese caso debe haber un cumplimiento de su regulación, que es similar a la de la Unión Europea. Otra pregunta, ¿la VEN Chile está acreditado por el Instituto Nacional de Normalización para hacer análisis de migración? Correcto, el laboratorio de envases, el Centro de Innovación de la VEN Chile tiene acreditación en INN ISO 17025 para los ensayos de migración global en este caso. Y una última pregunta, en el caso del reglamento sanitario de alimentos, ¿cómo se puede acreditar el cumplimiento del artículo 126? Ya, esta pregunta es bastante recurrente porque en Chile se pide dar cumplimiento al artículo 126, no obstante, no todos los materiales apliquen. Para el caso de los materiales que apliquen, que serían el PVC, el poliestireno y el PAI, deben de cumplir con los ensayos que se piden ahí, que es de cantidad máxima y de migración específica. el resto de los materiales que no tienen alcance deben detener la ficha técnica o algún resguardo de que no son esos materiales que dan cumplimiento y es recomendable que al no haber regulación nacional se recurra a internacional como la Unión Europea y se tenga todos los ensayos que revisamos hoy día, ya sea de migración global, específica y las restricciones que tienen las distintas sustancias. Idealmente la declaración de conformidad que a futuro también será parte de nuestra regulación prontamente. Muchas gracias Jimena por tu presentación, por las preguntas, también dejamos invitados desde ya a todos nuestros asistentes para el día 25 de septiembre a las 12.30 horas, en la cual la doctora Carol López de Castillo presentará la charla Plásticos Reciclados Postconsumo, una alternativa en el envasado de alimentos. Que tengan todos una muy buena tarde, nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias.